El Amigo Eri El Amigo Eri De toda la raza que quiere volar Eres un ejemplo de entrega y constancia Y eso el propio cielo se puede alcanzar Trabajo de día, de tarde y de noche Tiene muchas ganas de hacerse aviador Solo con trabajo, sudor y prestancia Realizas tus sueños y te haces señor Ha pasado el tiempo y ahora tú eres Piloto privado, comercial e instructor Has dejado claro que todo se puede Solo se requiere voluntad y valor El Amigo Eri De toda la raza que quiere volar Eres un ejemplo de entrega y constancia Que hasta el propio cielo se puede alcanzar El Amigo Eri De toda la raza que quiere volar Y eres un ejemplo de entrega y constancia Que hasta el propio cielo se puede alcanzar Y es un ejemplo de entrega y constancia Visión contra el propio cielo se puede alcanzar Pero como se puede alcanzar le a la raza que quiere volar Desde el otro cielo se puede alcanzar Y es un ejemplo de leftover